Como ya se permite casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, pues ya se convirtió, ¿verdad?, en pues otra cosa, ¿verdad? Es decir, la oportunidad de tener varias parejas a tu gusto, ¿verdad?, y ya no me gustó, ya no me sirvió y la desecho. Esto no es malo por solamente la cuestión ética, no estamos aquí hablando de lo malo y lo bueno, estamos hablando de los resultados que biológicamente, psicológicamente y espiritualmente vas a tener. Tienes que saber que es una energía y que cada vez que tú te unes con una persona diferente, te estás uniendo a un aura, con un karma, con unas leyes, tú estás absorbiendo y estás entregando. Entonces, esta magia que llamamos, porque esa es la verdadera magia que existe entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Si a alguien le gusta la magia, en realidad todo eso se llama prestidigitación, ¿verdad? La verdadera magia está en de la nada sacar algo, ¿verdad? Como diríamos, entre el hombre y la mujer de la nada crear algo. Entonces, la esfera de Najema es más como aparentemente sutil, pero dentro de todo está encerrando una forma instintiva que solamente se mueve por instinto. Y si nosotros nos dejamos gobernar por nuestro instinto, ya por comienzo somos instintivos, ¿verdad? Y pues para seguir estamos viviendo de acuerdo a las leyes del instinto, que son las del animalito. Por eso somos animal intelectual todavía, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien. Tenemos entonces que existe un segundo tipo de sexualidad que sería la normal, llamémosla común, que bueno, ahora ya cada vez se va volviendo menos común, ¿verdad? La sexualidad tiene como finalidad, para entenderlo, generar la especie humana. Esta solamente degenera, porque es que va degenerándonos incluso biológicamente. Esto tenemos que irlo comprendiendo cada vez más. La sexualidad normal lo que sirve es para generar la especie humana. Esto significa que un hombre y una mujer se atraen, sienten cariño, ¿verdad? Se unen en una forma de matrimonio. No importa la religión, no importa la ley civil. O sea, hay que cumplirla, ¿no? Pero a lo que me refiero que no importa si te casaste por la religión judía o lo que sea, ¿verdad? A lo que me refiero es que forman una institución, ¿verdad? Llamémoslo así, del matrimonio. Y entonces, estas dos personas, en cariño, en amor, pues llevan una vida normal, común, que se unen para traer hijos al mundo, ¿verdad? Esta es la sexualidad normal. Que es difícil y que si no tienes cuidado te va a llevar a la infrasexualidad, eso también es cierto. Por eso volvemos a repetir, es la energía más sutil del universo, la más volátil. Conservarla en ese vaso hermético para transmutarla es labor de grandes alquimistas, es labor del superhombre, llamémoslo así. Pero por lo menos en una forma normal, común, esta sexualidad sirve para generar la humana especie. Y de alguna manera tú naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Y ese fue el sentido de esa sexualidad. No estamos diciendo que sea mala tampoco, ni estamos volviendo a lo mismo juzgando, ni justificando. Aquí estamos para conocer y en base a eso meditar, comprender y saber qué es lo que queremos en la vida. Entonces, esta sexualidad es la de la máquina humana que sirve a los fines de la naturaleza. La del hombre que te dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Y que de alguna manera dejas tu legado a través de tus genes en tus hijos. ¿Sí? Definitivamente, pues, está sirviendo para la reproducción de la especie. Cuando esta sexualidad por la vida normal, común, que estamos llevando, ya conlleva el uso de métodos anticonceptivos, antinaturales. Ustedes saben que se considera un pecado oficialmente. El problema es que te dicen que es un pecado, pero no te dicen qué hacer, ¿verdad? Entonces, claro, además espiritualmente te está diciendo, por lo menos simbólicamente, que no tiene un desarrollo espiritual tampoco elevado. Que lo más que puedes aspirar es a querer a tu pareja con sus defectos y virtudes, ¿verdad? Aceptarla como es, y eso ya de por sí es maravilloso, ¿no? No echarte para atrás de la prueba de la vida. Es decir, no acobardarte, ¿no? Porque como cada cabeza es un mundo, aquella pareja que tú encuentras de novio, ¿no? No va a ser nunca la misma que cuando ya te casas, entra la ley de entropía, entra la ley del karma, entra todo lo que a nosotros nos rige, ¿verdad? Y llevamos una vida humana, regida por las leyes humanas y siempre tener cuidado y luchar porque esta sexualidad no te conduzca a la infrasexualidad. Porque dentro del matrimonio entonces comienza la falta de satisfacción, el hastío, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el hombre busca otra pareja, la mujer busca otra pareja, se engañan y caen en el adulterio y caen en lo que sería la infrasexualidad. Y en el mejor de los casos, porque luego se escucha que hay hasta cambio, ¿verdad?, de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los problemas psicológicos llegan a ser muy fuertes debido a que esta sexualidad no te conduce a un trabajo psicológico ni mucho menos espiritual. Pero en el mejor de los casos, cuando la pareja se quiere, pues se mantiene como sea y, bueno, allá van, ¿no? Trayendo hijos al mundo, pagándole a la vida con el diezmo de trabajar para mantener a los hijos, que ya es bastante, ¿verdad?, ¿qué decir? Preguntas hasta aquí. Comentarios se valen también. Bien, tenemos la tercera de los tipos de sexualidad que llamamos suprasexualidad. Esta no solo, no, 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 no degenera la especie, no la genera tampoco, bueno, a menos que la pareja lo anhela y lo pida. y sirve o busca regenerar. Este tipo de suprasexualidad se ha simbolizado en muchos símbolos que no son fáciles de comprender en la historia de las culturas, religiones, filosofías, etc. Muchas veces representada por una serpiente que asciende, cuando la serpiente de la generación, que sería la sexualidad normal, desciende, o la infrasexualidad, pues desciende en las dos. Aquí vamos a luego explicar los símbolos de esta serpiente a través de ese símbolo sagrado hindú que llamamos Kundalini. Pero básicamente esta serpiente es muy interesante porque representa por un lado la forma de fuego serpentina, que ustedes van a ver en todos los pueblos antiguos sagrados. Y también van a descubrir que la serpiente, si ustedes la cortan, ella tiene la capacidad de regenerarse, ¿no es cierto? O una lombricita, ustedes la parten a la mitad y salen dos, ¿no? Si es verdad que a nosotros se nos dijo crecer y multiplicados, es verdad. Nosotros, desde que hemos venido a la vida, nos estamos multiplicando diariamente en células y en muchas cosas que hay que entender también estos símbolos. Entonces, la supra-sexualidad está representada por muchas veces esa serpiente que asciende, que se regenera a sí misma. O la lagartija, ustedes han visto cómo le cortan la cola y le vuelve a salir. O el niño cuando es pequeño que se cae, se rompe un bracito, un hueso, y rápidamente se regenera, ¿verdad? Mientras más avanza la edad, más difícil es que nosotros, ante un accidente, nos podamos auto-regenerar o regenerar por sí mismos. Por eso, la idea de la supra-sexualidad significa que nosotros, así como la serpiente que puede volver a crear sus órganos, nosotros, como seres humanos, podemos regenerarnos, recobrar los poderes ocultos que le fueron otorgados al ser humano en esa época del paraíso. Y que ustedes recordarán que una serpiente que desciende, ¿verdad?, la serpiente negativa, le enseñó al hombre, le dijo, hablemoslo simbólicamente en este caso, le dijo que si comemos de esa manzana, de ese fruto prohibido, conoceremos el bien y el mal. Ese es el árbol del bien y el mal que habla la Biblia, ¿verdad? Es decir, la sexualidad es el árbol del bien y del mal. O comemos de la fruta prohibida, y con eso caemos en la generación animal, ¿verdad?, que es la rueda por la cual estamos girando de la evolución y la involución que ya hemos explicado, o no nos comemos el árbol de la fruta, la fruta, perdón, del árbol del bien y el mal, sino solamente lo utilizamos, digámoslo así. Y entonces nosotros regresamos, regeneramos todo aquello perdido. Yo sé que es difícil ir comprendiendo todo esto, porque para muchas personas hablar de que existe la clarividencia, por ejemplo, es como un mito, ¿no? O como algo que solamente ciertas personas nacen con un don, o como algo que solamente es para ciertas personas, y no para mí. Todo ser humano en su origen es una chispa como alma, como esencia de esa llama divina. Todos somos hechos, se dice, como alma, a imagen de Dios, ¿no? Pero en la generación de la vida que nos va llevando por las leyes de retorno, recurrencia, que es la sexología normal, o por los círculos dantescos, que ya es la infrasexología, pues en esa generación vamos perdiendo y perdiendo las capacidades. Entonces, hoy en día, para nosotros no es común tener despiertos estos otros dones, o estos otros siete sentidos que también tiene derecho el ser humano de tener. Con la generación humana que fue cayendo cada vez más y más, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cada vez la vista del ser humano es más corta, ¿no? Cada vez la salud es más corta. Cada vez, por ejemplo, la capacidad de hablar es más corta. La capacidad de escribir, las capacidades, ya no digo del superhombre o del hombre creado, sino normales. Cada vez las capacidades mentales son más cortas, porque no, como se dice, órgano que no se usa, se atrofia. A tal manera que se dice que usamos de un 3 a un 10% de nuestro cerebro. Entonces, regenerar al hombre significa utilizar toda la biología, la psicología y la parapsicología, lo que está más allá de lo que vemos. Utilizar regenerando al ser humano en todas sus capacidades para volverlo a poner como el rey de la creación a que tiene derecho, porque se dice bíblicamente que fuimos puestos como reyes de la creación, ¿no? Aquel hombre, aquel Adán que no había caído, que no había comido del fruto prohibido, que hablaba con Dios, ¿verdad? Se dice que todos los animales le hablaban y le servían, que la naturaleza estaba a sus pies. Entonces, no volquemos esto hacia una codicia, hacia una ansia de poder, hacia una decir, ¡Ah! Pues yo quiero ser ese superhombre para gobernar a todos o para que los animales me hagan caso. Estamos hablando de nuestra propia naturaleza interior también. Acuérdense que todos los símbolos son hacia afuera, pero también hacia adentro. Entonces, existe, según Federico Nietzsche, el superhombre, según los grandes alquimistas, según los grandes maestros de la historia, ellos han utilizado la suprasexualidad, aquella que no cae en la generación solamente, sino aquella que sirve para regenerar, de la misma manera que se regenera esa lombriz, esa lagartija, esa serpiente, pero para regenerarnos en aquellas capacidades perdidas del hombre, para recuperar ese paraíso perdido, para regresar como reyes de una creación. Por eso decíamos que los alquimistas hablaban que la alquimia era el donum de y el donum de.